Cierrame las puertas Cierrame las puertas en la cara, pásame con otras por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame y dime que aunque te pidas, te lloren, te rueguen y te imploren No vas a volver Mírame y dime que no me quede bien clarito Mírame y dime que no me quede bien clarito Mírame y dime que no me quede bien clarito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Mírame y dime que no me quede bien clarito Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame y dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver